¿Eh? Estoy conectando los servidores, estaba arrancando el juego ¿Eh? ¿Me cifo? ¿Eh? ¿Me pisas el calle? No, en tiede a esto, ¿eh? ¿Eh? ¿A quién viene esta? ¿Qué es la rupo? ¿Por qué? 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 Te he invitado a grupo, eh. Vale, Minchifu, que ya te he visto, déjame jugar a Call of Duty, venga. Deja el cable, coño. Ya estás? Vale. Espera, espera. Ya te puedes aceptar. Ya te puedes unir mejor dicho. Ahora sí. Cristian que ha dicho? Pues nada, le vamos dando. Ya. Se habrá liado. Como una marranita estaba. Eso es. Minchifu, que quieres pesado? No. 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 ¡Vamos, Charly! ¡Mateos, conexión! ¡Vamos, Natal! ¡Vamos, Natal! ¡Vamos, Natal! ¡Ah, man, es la primera vez! ¿Qué van a hacer tras, tras, por detrás? ¡Ah, pues no! ¡Vamos, Natal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! quieto ahí quieto ahí Leo ya estoy pa, me da comida y lleno ahí estoy yo ¿te ha gustado? 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 Puta vida, tete Oh, mierda Me cago en... A puta de heros Me como la granada A puta de heros Oye, a turística ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!